Música Música No quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera si te quiero y tú Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quiera si te quiera como yo quiero quererte? ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte